Pero, ¿qué cojones? ¡Ay, la leche! Va a cubrir de lava el pueblo entero. Vaya, vaya. Habéis llegado al final, amigos de Mapache. ¡Joder, Butters! ¡Es Mapache y amigos! Ya os habréis dado cuenta de que es tarde. Todo South Park acabará cubierto de lava. Imaginaoslo. Las zonas quedarán aisladas. Todos tendrán que quedarse donde estén para siempre. El parque será lava. El Lady Queen será lava. El caos absoluto. ¡Sal y pelea como un hombre caos! Oh, ahora soy mucho más que un hombre, mosquito. Al fin he conseguido papel de aluminio suficiente para crear mi arma poderosa. ¡Saludos! ¡Os presento al Meca Esbirro del Caos Supremo! Es un trabajo. ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preparaos para morir, amigos de Mapache! ¡Mapache y a mí! ¡Se acabó! ¡Matemos a este cabronazo! ¡Os presento a vuestra perdición Meca Suprema! ¡Guau! ¡Vaya proyecto de construcción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ni me he enterado de eso jajaja ánimo jete chicos no nos pasemos de bruscos vale listo para joder a los malos es seguro que sí mira tu padre tiene que ser muy tonto para haberte dejado sus herramientas al menos yo tengo padres te protejo de suerte me toca sí protocolo de traslado iniciado qué está pasando por ahí chavales huid ante mí me calaba ardiente bañados en la ardiente lava de caos esto me da muy buenas vibraciones colegas papá chéate gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote que me quemo que me quemo que toca niño nuevo alguien está listo para su espino al menos en los mercados turcos tornillo doble ya jeje tíos no mis piernas tiene que enviar mi cheque no volved esbirros bueno vale eso ha sido un contratiempo menor pero el caos no puede pararse tan fácilmente iniciar fase 2 oh mierda me siento un poco iracundo no voy a mentiros 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 Puño del caos Caos supremo más picante Este pequeño gringo es muy malo Tomar el medicamento Joder, cagarse a los putos cecilos que curan Solo un rasguño, mis mecaesbirros supremos del caos pueden con más Dale caña, niño nuevo ¿El papel de aluminio no era del gordo? ¡Hora del abrigo, justicia! ¡Uf! ¡Te han taladrado! ¡Sí, está claro que me quemó! ¡Siento la ira de la cometa humana! ¡Hermientas listas para repartir un segundo lasereos y procede! ¡Iniciando ciclo de meca destrucción! ¡Mirad mis misiles, tíos! ¡Molan! ¡Impacto de cohetes llegando en... pronto! ¡Por el caos! ¡Uf! ¡Más caos! ¡Más! ¡Mapache, monote la casca! Mapache, si me necesitas, cuenta con mi visión láser Que sí, ya sabemos que tienes tu visión láser de los cojones ¡Tú puedes, ojete! ¡No! ¡Este no puede ser el fin! Me alegra mucho que eligiéramos hacer tres fases ¡Te cubro! ¡Ah! ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡No te preocupes, te protejo! ¡Gracias, tron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy más que preparado! ¡Marcad territorio! ¡Ah! ¡Caos total! ¡Abre paso al caos! ¡Esto va a coser mucho! ¡No! ¡Uf! ¡Lo dejaré para mañana! ¡Tu turno, destroza ojetes! ¡Ah! ¡Ocúpate de esto, señor de los pedos! ¡Venga, vamos allá! ¡Destornilladores de la muerte! Es una importante lección sobre protección. ¡Qué ascazo! Prepárate para una mirada intensa. ¡Un lasereo de primera, tío! ¡Mierda, ha caído! ¡Muah! ¡Ja, ja, ja! Recordad este día, porque... ¡Ay, no tengo más bolsas para caca, lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puto bootes de mierda! ¡Me estás hinchando muchísimo las pelotas! ¡Ya! Ahora diría a todos que te ha jotado cuando te afeitabas. ¡No la cagues, zojete! ¡Por la libertad! ¡Y los que la aman! ¡Vale, Kaos, habla! ¿Quién te dio el dinero para todo esto? ¡Booters, desperta! Creo que está muerto. No está muerto. ¡Uf! ¡Ah! Es mejor llevarlo de vuelta a la base. ¡Venga, llevémoslo a la celda de detención! ¿Detención? ¡Jolín! ¡Se ha hecho tarde, amigos! Debería irme a casa o me castigarán. Deberías haberlo pensado antes de intentar la ver a la ciudad, Kaos. ¡Eh, tío! Ha molado colaborar otra vez. Como en los viejos tiempos. Sí, bueno. Ya te dije. Que era para una vez. Solo he ayudado porque le debía un favor al niño nuevo. Va, herramientas. Vuelve al equipo. No puedo, Cometa. Los colegas de la libertad ganarán mucho más con la franquicia. ¿Te equivocas? ¡Nosotros sacaremos millones! ¡Pues nosotros sacaremos billones! ¡Pues nosotros, chicos! ¿Por qué alguien iba a pagarle a Butters para provocar más caos? ¿Quién podría ser? Habrá sido el Tommy Nelson ese. Es un poco capullo. ¿Y si la persona que le pagó a Butters no es un niño? ¿Es así, Kaos? ¿Te pagó un adulto? De verdad, chicos. No sé cómo se llama. Nadie lo sabe. Solo intenta unir a todas las familias criminales de la ciudad. Está por todas partes. No tiene nombre. No tiene rostro. Puede cambiar de aspecto como el viento cambia de dirección. Espera. ¿Qué has dicho? Dice que llegará una revolución. Y que la oscuridad de nuestros corazones nos llevará a la perdición. Madre mía. Él, él es quien nos liberará. Y él conoce la auténtica debilidad de la indulgencia. Y su llegada traerá consigo una marea de caos. Como nada que hayamos visto antes. Ay, Dios. ¿Podría ser? No, es imposible. ¿Qué es imposible? Solo hay una persona que conozca que pueda camuflarse con tanta facilidad. Y es la persona que podría tener motivos reales para destruir South Park. ¿Quién? Mitch Conner. ¿Mitch Conner? Oh, no. No, 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 no. ¿Quién es Mitch Conner? El que tiene que carmanace con la mano. Saben muy bien que Conner usaba mi mano en su propio beneficio. Primero se disfrazó de una Jennifer Lopez, amante de los tacos y los burritos. Cuando lo descubrieron, la poli lo arrestó, pero escapó. Pero ¿por qué querría acabar con South Park? ¿Y de dónde saca su dinero? Callaos, no es el puto Mitch Conner. Joder, ¿cómo lo sabes? No, Calle tiene razón, tío. No puede ser Mitch Conner. Murió en la explosión de una plataforma petrolífera en Alaska. A la mierda, me voy a subir. Sí, sí, buena idea, cometa humana. Volved todos a casa, es tarde. Reunámonos otra vez mañana. Después de cole. Y ahora, el noticiero con el que empezar bien el día. ¡Buenos días, South Park! El justiciero de South Park volvió a actuar anoche, esta vez en un laboratorio de meta, en las instalaciones de Guárdalo Tú. Nos informa de ello un enano con fedora. Tomanoche fueron detenidas seis personas después de que el justiciero descubriera un enorme laboratorio de meta en el almacén que tengo justo detrás. Los testigos han aportado impactantes testimonios sobre los pedos del justiciero. Al parecer, eran tan terribles que incluso desgarraron el tejido del tiempo. En tu vida has oído un pedo como ese, colega. Fue como... Se tiró un pedo en mi polla y al momento mi polla estaba como 20 segundos en el pasado. Por fin alguien le planta cara al crimen en esta ciudad. En mi opinión, esa gente se merecía que se peyeran en su puta cara. En mi opinión es una amenaza. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que el justiciero se vuelva loco y vuele una escuela o una iglesia? ¿Cuánto hasta que el Capitán América se convierta en Capitán Ideología? ¿Eh? La tercera peli del Capitán América. ¿Cuánto pasó? ¿Como seis años? ¡Como seis años! Docenas de manifestantes se han reunido hoy delante de la comisaría de policía para protestar por la orden de arresto del justiciero. Esta ciudad no tiene por qué sufrir las ganas de cruzados enmascarados que salen de noche a pedorgar a la gente. Pedimos a los ciudadanos que se armen y luchen contra este tipo de opresión rectal. Sí, soy yo. Nadie sabe nada sobre ese chico. Ni de qué raza es, o siquiera si es un niño o niña. ¿Qué hacemos, señor? Seguid metiendo el producto en el alcohol y las drogas de la gente. Yo me ocupo del justiciero. Esto se nos está yendo de las manos. Dijiste que sacarías a la alcaldesa del puesto. Querías que se te dejara en paz, comisario, para hacer lo que más te gusta. Yo lo he hecho realidad, así que cálmate y pronto todo el mundo tendrá lo que quiere. ¡Hey, niño! ¡Espera! Tú eres el niño nuevo, ¿no? Me llamo Wendy. Me alegra tenerte en la escuela. ¿Sabes el problemilla del que te habló la Escort? Es peor aún. La Cámara de Comercio quiere librarse del justiciero a toda costa. ¿Conoces los baños del parque? La Escort quiere que te reúnas con ella allí, ahora mismo. Me alegra tenerte en el pueblo, niño nuevo. La Cámara de Comercio Que los mapaches y amigos vayan a la guarida del mapache. Repito, los mapaches y... ¿Alguien necesita un pa-pa-paso, Raudo? Amigos, a la guarida del mapache. Ya está. Hola, niño nuevo. No nos han presentado formalmente. Yo soy el señor Pez Gordo del Sindicato del Crimen y tú... Tú eres el que no para de pearse en mis mejores hombres. ¿Acaso somos tan distintos tú y yo? Ambos queremos lo mejor para la ciudad. Seguramente tienes otras cosas que hacer, pero ¿por qué no te pasas a verme? Estoy en las ruinas del viejo Sodosopa. Venga, ¿qué te pueden ofrecer los amigos de mapache? Chicas. No. Permitidas. Bien, ha llegado el piedorro. Menonete a nosotros. Amigos de mapache, estamos en tiempos oscuros. Ahora sabemos con certeza que la Cámara de Comercio es algo real. También sabemos que los colegas de la Libertad tienen más información que nosotros. Joder. Quizás deberíamos admitirlo, chicos. Los colegas de la Libertad tienen mejor franquicia de superhéroes. Esas no son formas de hablar, mosquito. La única razón por la que nos sacan ventaja es porque son unos tramposos, vendidos y hijos de puta. Ellos tienen a Dr. Timothy, que puede leer la mente de la gente y alterar la realidad. Sí, solo porque lo dijo. Cuando nos inventamos nuestros superpoderes, él se puso, bueno, pues yo tengo el poder de hacerlo todo. ¿Creéis que eso es justo? Ahora nos toca jugar tan sucio como ellos. Tenemos que averiguar qué saben. ¿Cómo puñetas vamos a conseguir su ayuda? Enviamos un espía. Alguien de nuestro grupo que fija que quiere cambiar de bando y unirse a los colegas de la Libertad. Alguien a quien no conozca mucho. El nuevo se unirá a los colegas de la Libertad y que le ayuden a investigar el centro comunitario. Espero que el nuevo cuente buenas trolas. No superaréis su red de seguridad. La cambian a menudo. Yo puedo infiltrar al niño nuevo. Se me da bien hackear, ¿recordáis? Porque soy de clase cachivachero con la habilidad de trasteo. Ni hablar caos. Solo lo dices para salir de la cárcel. Déjalo ir. El nuevo lo necesitará. Vale, de acuerdo. Infiltra al niño, no vuelva a ser los colegas de la Libertad. Vale. Y si intenta algo errado, mátalo. ¿Necesitas de cara a algún sitio de prisa, niño? Bueno, ¿listo para engañar a los colegas de la Libertad conmigo? Bien, antes tengo que ir a por mis... Vas a entrar en la habitación de caos, niño nuevo. Es imposible olvidar los horrores que contiene. No he limpiado en una temporada. Mira dónde pisas. No, no, esto no es... ¿Qué es esto? No, no. Ah, ya está. Eh, amiguito, ¿estás listo para hackear unos paneles de control? Genial, vamos a la base de los colegas de la Libertad y... ¡Batters! ¿Dónde has estado, señorito? Ah, hola, papá. Yo, esto, estaba por ahí con mi nuevo amigo y... Anoche no viniste a casa, Butters. Tu madre y yo estábamos preocupados. Y no pudimos disfrutar de la peli de la tele. Papá, es que yo, mi nuevo amigo y no era mi intención. Una disculpa no bastará, señorito. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Tienes que hablar. No lo entiendes. Te he hecho una pregunta. ¿Quién eres? Por favor, no hagas esto. Se acabó. Butters, estás castigado. Y el listillo de tu amigo también. Y así el profesor caos fue encerrado para siempre bajo máxima seguridad. No vale la pena, niño nuevo. Cuando me castigan no hay escapatoria. Estoy castigado. Oh, niño nuevo, mi papá va a cabrearse aún más y se entera de que está reventando la casa. Castigado otra vez. Me marchitaré y aquí moriré. Y mi nuevo amigo también. Estoy castigado. Estoy castigado. Te presto mis cosas ya que ahora somos compañeros de equipo. Lo siento por dejarte aquí atrapado, niño nuevo. Es un cierre eléctrico que mi padre le puso a la puerta porque cuando estaba castigado intenté salir para ir al baño. Te presto mis cosas ya que ahora somos compañeros de equipo. Mi papá ha colocado un nuevo cierre en la puerta, ¿lo ves? Con ese enorme cierre electrónico en la puerta ni siquiera me planteo poder salir de aquí, jovencito. No, 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 no. Oye, ¿a qué ha venido eso nuevo? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Sé que se te ocurrirá algo, niño nuevo. ¿Qué haces, niño nuevo? ¿Necesitas ir al cuarto de baño? Oh, caray, niño nuevo. No sé... Bueno, vale, pero ten cuidado. ¡Yupi! Caramba, niño nuevo, tu culo es capaz de un montón de cosas geniales. Pero, pero eso es imposible. Te había castigado. ¿Cómo puedes estar aquí y ahora? No, no he sido yo, ha sido el niño nuevo. ¿Tienes la habilidad de descastigar a la gente? A quien quiera que toque se descastiga, ¿eh? Tu magia maligna no es bienvenida aquí. ¡Demonio! ¡Estás castigado! ¡Oh, bien! Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. ¡La cometa más poderosa! ¡Oh, bien! Pues esto hace que me cabree con butters. ¡Ay, puñetas! ¡Ahí va un castigo corporal como toca! ¿Habéis estado diciendo palabrotas? ¡Castigados! No hemos hecho ninguna de esas cosas. Pero bueno, tampoco olía tan mal. ¡Caos es libre! Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Oye, papá, igual te has dado cuenta, pero ahora soy un superhéroe. ¡Descarga! ¡Fue guay el rayo del caos, eh, papá! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con rayos de pura energía? ¿Qué? ¿Qué? Voy a contárselo a tus padres. ¡Bien! ¿Vas a espabilar y a portarte bien? ¡Os castigaré, os castigaré a todos! ¡Ay, cielos! ¡Te toca! ¡Toma ya, descastigado! Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. ¡Toma ya, descastigado! Esto es lo que pasa cuando no hay disciplina en casa. Si te hago daño ahora, papá, es profesor Kaus el que te lo hace, no tu hijo. ¡Kaus! ¡Batters! ¡Compórtate o voy a tener que enviarte a vivir con tu abuela! ¡Ay, no, por favor! ¡Batters, esto es culpa tuya! Lo siento, papá. ¡Basta! ¡Estás castigado! ¡Me cago en todo! ¡Toma disciplina! ¿Habéis estado diciendo palabrotas, castigados? No hemos hecho ninguna de esas cosas. ¡Toma ya, descastigado! Solo los adultos tienen autoridad para descastigar. Nadie derrotará a mapache y amigos. Puede que pinche. ¿Lograrán que tu figura de acción haga lo mismo? ¿Con unos muelles, tal vez? Prepárate para una mirada intensa. ¡Qué bonito espectáculo de luces! ¡Basta! ¡Estás castigado! ¡Bien! ¡A ver si con eso aprendes modales! ¡Habéis estado diciendo palabrotas, castigados! ¡No hemos hecho ninguna de esas cosas! ¡Sangro! ¿Estáis contentos, delincuentes? ¡Toma ya, descastigado! ¡Sólo los adultos tienen autoridad para descastigar! ¡Me toca por fin! ¡Gracias a Dios! ¡No tropiezas con tus propias tripas! ¡No me gustaría que te cayese si te hiciesen daño! ¡No os mo- ¡No vais y recibid vuestro castigo! ¡Qué narices juraría que- ¡Uh, bien! ¡Sólo los adultos tienen autoridad para descastigar! ¡Las predicciones dan mucho viento e ira de cometa! ¡Activar ira de cometa! ¡Eres muy descarado, niño! ¡Vaya, todavía queda gente viva por aquí! ¡Esto es por los clanes, hijos de puta! ¡Ya! ¡Bien hecho, aliado temporal! ¡Y tú, señorito! ¡Castigado también! ¡El amor mata, Butters! ¡Es por tu bien! ¡Voy a castigar a ese niño incastigable! ¡Aunque tenga que castigaros a todos! ¡Ay, cielos! ¡Jugando con fuego, eso se merece un castigo! ¡Júdelos bien, ojete! ¿Quién está castigado? ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡Están esos láseres en descongelación o que dale más caña a cometa humana! ¡Preocúpate de tus asuntos, mapache! ¡Mapacheate! ¡Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote! ¡Sabes lo que has hecho, castigado! ¡Hijo, pero otra vez no! ¿Qué es eso? ¡Oh, mierda! Es decir, estoy bien. Pero, ojo, eh. ¿A quién castigo ahora? Quizás a todos. ¡Ay, miércoles! ¡No la cagues, ojete! ¡Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales! ¡Maldita sea, Butters! ¡Castigado de por vida! ¿Eh, sí? Pues no me siento castigado. ¡Chicos! No estoy castigado. Soy incastigable. ¡No! 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 Tengo que salir de aquí antes de que mi padre se despierte. Debemos infiltrarnos. Reúnete conmigo en la escuela de los colegas de la libertad para niños superdotados. ¿A todo dónde vamos? ¿A qué esperas? Pon los pies en el suelo. ¡Muy bien, niño nuevo! Ya está. ¡El caos va a empezar! ¡No puedes dominar el caos! ¡No puedes dominar el caos! ¿Alguien necesita un pa-pa-pa-paso, Raudo? ¡Muy bien, niño nuevo! ¡Adiós, niño nuevo! ¡No! ¡Bueno! 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 Has venido Aquí está Escuela de los colegas de la libertad para niños superdotados ¡Caos! ¡Caos! Por aquí viene Chor ¡Ah! Así que ahí está la puerta secreta ¡Ja! Creen que pueden detener al profesor Caos con una especie de terminal ¡Puedo hackearlo todo! Está demasiado alto, no puedo hackearlo ¡Ven, ven, pequeño esbirro! ¡Y ya está! ¡Yujú! ¡Perfecto! ¡Jolín! ¡Fíjate! ¡Qué pasada! Esto sí que es una base de superhéroes ¡Jopetas! ¡Si tienen un gimnasio y ordenadores y luces! Esto le da mil vueltas a la base de Mapache, ¿eh, nuevo? Me pasaría todo el día jugando ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, hola Hola, Misterion Solo queríamos hablar con el Dr. Timothy ¿Por qué? El niño nuevo quiere cambiar de franquicia y le dije que lo ayudaría Hola, niño nuevo, me imaginaba que acabarías aquí Han venido a espiar el trabajo de Timothy ¡Yo digo que nos hagamos trezas! Calmaos todos Oigamos lo que tienen que decir ¡Ay, Dios! ¡Es él! Esto es un cambio de parecer francamente llamativo, profesor ¿De verdad quieres ayudarlo a cambiar de franquicia? Pues sí, ¿sabes? Hemos pensado que, pues, vuestra franquicia parece mucho más abierta y progresista y... Ah, hemos pensado que deberíamos cambiar porque Mapache y Amigos no van a ninguna parte Mirad, el niño nuevo vino y me dijo ¿Cómo salgo de Mapache y Amigos? Y como odio Mapache y Amigos, decidí ayudar ¿Percibes algo? El papel de aluminio de su casco parece bloquear mis habilidades No te fíes de ellos, Doc Que no vean en lo que has estado trabajando ahí detrás ¿Y si el niño nuevo quiere cambiar de verdad? Podemos comprobar si sus intenciones son buenas Hoy vamos a enviar a Tuperwara una misión muy importante Podéis ayudarle con esa misión No necesito ayuda, y menos de un novato Tranquilo, Tab Recuerda el lema de los colegas de la libertad Sí, castigadores, pero no excluidores Te enviaré los detalles de la misión Cuando llegues podremos empezar Mientras tanto, debo volver al trabajo En este pueblo se está yendo todo a la mierda muy rápido Aqueste sitio es una pasada Los colegas de la libertad no te fastidian El profesor se hará un selfie gustosamente con su nuevo aliado Esa está genial Ay ¡Vale! ¡Espera! ¡Es el justiciero pedorrero! ¿A dónde vamos? Ya podría haberme hecho como 7 millones de asequibles, literalmente. Ya he estado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Quiero un polo! ¡Ah! ¡No hay derecho! ¡Au! ¡Luchas como puto mongol! ¡Preparaos para sufrir, necios! ¡Por el caos! ¡Tienes suerte! ¡Muy difícil dar con ninja auténtico! ¡Au! ¡Ah! ¡Tú faltas respeto! ¡Bah! ¡Bah! ¡Horan y Kwan! ¡Ay, bring death! ¡Sugumi bo in death! ¡Te voy a dar una lección! ¡Rueno va! ¡Au! ¿Dónde están mis puñateros ninjas para defenderme? ¡Ese ninja cutre, pero resto de servicio de City Ninja mucho mejor! ¡Caos va a por vosotros! ¡Listo para iniciar mejor a Meca Tupper! ¡Activar Tupper Tornado! ¡Esta pelea tarda mucho menos! ¡Vale, si no! ¡Polín! ¿Qué les haces, ojete? ¡No, mira! ¡Más City Ninja! ¡Espero vosotros no vagos! ¡Ah! 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 ¡Coñor me toca! ¡Muy bien! ¡Muy buen cliente! Los ninjas de City Ninja no dan por saco. La probabilidad de sobrevivir es del 90,6% periodo. Cálculo de vectores completado, secuencia de ataque iniciada. ¡Cuánta presión! ¡Cuánta presión! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Que más te quise! ¡Listo! ¡No hay detenidos losдos! ¡Prepárate para morir! ¡Aquí llega Tupperware! ¡Aviso de Tupper tornado! ¡Mi body is strong! ¡Ninja Speed fails me! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Ninja Action準備! NINJA EUNI JOTA NINJA EUNI JOTA NINJA DEL BALLA JA NINJA TECH GRIDEDLY WEAR THE TAIGER IN THE GRASS SUPER NINJA GONKIA EH MUCHACHOS QUERÉIS VER MI MARTILLO DEL CAUS ES MUY CHACHI Jajajajajajaja LADER GAIN LA VOY A LIAR ¡Vuelvo a estar bien! 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 ¡Ah, buen intento! ¡Astuto en negocios! ¡Pero no es suficiente dinero para soborno! ¡Así que tenemos que matarle! ¡Lo siento! ¡El dinero de Kao solo va destinado al seguro médico de sus esbirros! ¡Prepárate! 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 ¡Pero bueno! ¡Tampoco olía tan mal! ¡No es que sí onda! ¡Llega Wondertweak! ¡Llega Wondertweak! Preparaos para sufrir, necios! ¡Sistemas de puntería activados! ¡Pero?! ¡Muy bien Ninja! ¡Estas mirando?! Esta técnica muy esper... ¡Suscríbete al canal! ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora soy de los buenos! ¡Tupperware activado! ¡Vale, ninja! ¿Tú mirando? ¡Devuélveme, estrella ninja! ¡Me costó muy cara! ¡Au! Los ninjas de City Ninja no dan por saco ¡Wondertwee por el amor y la justicia! ¡Ya lo tengo! ¡Toma, cúrate! ¡Ah! ¡Eso hace mucho daño! ¡Oh, mira! ¡Más City Ninja! ¡Espero vosotros no vagos! ¡Estoy segurísimo de que me toca! ¡Chao! ¡Tiene suerte! ¡Muy difícil dar con ninja auténtico! ¿Queréis aprender lucha ninja cuando os derrote? ¡Precio muy razonable! ¡Así me gusta! ¡Golín! ¡Qué les haces, ojete! ¡Mueres muy bien! ¡Muy buen cliente! ¡El caos está en alza! ¡Descarga! ¡Au! ¿Dónde están mis puñateros ninjas para defenderme? ¡Es la hora de la Tupper Fiesta! ¡Aviso de Tupper Tornado! ¡Ese ninja cutre! ¡Pero resto de servicio de City Ninja mucho mejor! ¡Hora de morir! ¡Estrella ninja es objeto muy tradicional! ¡Aquí está en alza! ¡Señor de tupper! ¡Caos va a por vosotros! ¡Por el caos! ¡Ah! ¡Que te dé, niño imbécil! ¡Protejo a los inocentes y defiendo la ley! ¡Taper Tornado! Bueno, ese niño no es muy bueno de todas formas. ¡Ah, mira! ¡Más Siti Ninja! ¡Espero vosotros no vagos! ¡Disfrute auténtica lucha ninja, por favor! ¡Aprendí de auténtico maestro ninja! ¡Huele a ternera Siti quemada! ¡Ah! ¡No, langostinos con nueces no sienta bien! ¡Ninja Siti, dejadme tirado! ¡Despedidos! ¡Enemigo caído! ¡Esos pedos son la leche! ¡Agresor neutralizado! ¡Taper War siempre fresco! ¡Encestens! ¡ adolesciliamos! ¡Após! ¡Pasan! ¡Digo to! ¡Gracias en el interior! ¡Res! Mientras tanto, en el salón de los superamigos... Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados. ¡Ahora me toca a mí! ¡Activar camión caliente! Es un destino de la guerra. Un rech aso, ¡ too! ¿Lo haces a la guerra? ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Va a try! ¡Ahora me toca a mí! ¡El ninja se acercó a él! Otro golpe para colegas de la libertad Y la probabilidad de sobrevivir es del 90,6% periodo ¡Ojete está maltratando a la gente con su ojete! ¡Activar Tapper Tornado! Un resultado lógico para los enemigos de los colegas de la libertad ¡Sí, señor! ¡Listo para iniciar mejor a Meta Tapper! ¡Así se hace! ¡Servir a la ciudadanía, proteger a los inocentes, defender la ley! ¡Cuesta mucho encontrar buen ninja hoy día! ¡Gracias! 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 De nuevo, ha llegado la hora de demostrar tu valía. He marcado el lugar de la misión en tu mapa. Los demás colegas de la Libertad te estarán esperando allí. ¿Necesitas llegar a algún sitio de prisa, niño? ¡A correr, rapipipido! ¡Hasta ahora! ¡Soy el niño más rrrr rápido del puro! ¡Aquí viene el lobo! ¡A ti! Niño, esta misión es muy importante, ¿seguro que te atreves? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, colegas de la Libertad! ¡Venimos por el servicio comunitario! ¡Oh, genial! Escuchar, unos niños del pueblo han venido a cantarnos. ¿Quién es? Me toco mi triángulo, qué gusto, qué placer. Estando triste, escucho mi triángulo. Me animo un montón. Y me hace sonreír. ¡Fuera del escenario! ¡Eh! Me encanta tocar mi mandolina, mi mandolina. Me encanta tocar mi mandolina, mi mandolina. Me encanta tocar mi triángulo, mi triángulo. No, 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 no. Me encanta tocar mi triángulo, mi triángulo. No, no, no. Me encanta tocar mi triángulo, mi triángulo. Me mando a tocar, mi ciscorno, mi ciscorno. Estando triste, escucho, mi ciscorno. Me animo un montón. ¡Qué asco! Y me haces sonreír. ¡Pero! ¡Es ese niño! ¡El justiciero pedorrero que sale en las noticias! ¡Es el chico que va por ahí acabando con las drogas del pueblo! ¡El justiciero quiere quitarnos la oxicodona! ¡El justiciero! ¡Es el chico que hace que se hace que el pueblo se quiera un golpe en la realidad. ¡Bien, todo momento! ¡El justiciero! ¡Gracias! ¡Ah, cuánta gente viaja cabreada! ¡Jopé, tenemos que alcanzar la salida, colegas de la libertad! ¡He vuelto! ¡Joder, y ahora qué hace! ¡Buenas noticias, estoy blindado! Bueno, adiós. ¡De nada! ¡Va a cambiar el tiempo! ¡Te vas a quedar helado! ¡Au! ¡Acabo de pillar la muerte aquí fuera! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Vale! ¡Bolín! ¿Qué les haces, objete? ¡Ay, madre! ¡Más abuelos! Yo antes era monja, niñatos Preparaos para caos al máximo Voy a escribir una carta de indignación a los periódicos Cálculo de vectores completado, secuencia de ataque iniciada Ya es suficiente ¡Coño, me toca! ¡Chavicina, tormenta! ¡Estoy electrocutada! ¡Apartad que igual os arrugo la ropa! ¡Ese es mi ojete! Eh, nuestro ojete, digo ¡Ay, eso duele! ¡Prepárate para morir! ¡Creo que he pillado el tétanos! ¡Ven pa'cá! ¡Hola, escudo! ¡Dale caña, colega! ¡Te voy a dar una lección! ¡Que el rayo te alcance! ¿Qué tal si respetas un poco a tus mayores? ¡Ah! ¡Enfermera, prepárese para un código azul! ¡Ay, Jesús! ¿Duele lo suficiente como para hacerte entrar en razón? ¡Señor! ¡Que ya voy! ¡Ahí voy, chicos! ¡Hacedme sitio! ¡Ahí voy! ¿Seguro que no eres radioactivo, profesor? ¡Y no te levantes, pedazo de mierda! ¡Maniobra de ataque iniciada! ¡Acabaré contigo! ¡Oh! ¡Más te vale no romperme la mano del bingo! ¡Joder! ¡Cuánta presión! ¡Rayos y relámpagos! ¡Rayos y relámpagos! Necesito mis pastillas ¡Vaya! 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 ¡Los pedos son la leche! ¡Vaya! 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 Cambio en caliente Lo necesitaba ¡Se avecina tormenta! ¡Enfríemos todo! ¡Debería reventitarte! ¡Está bien merecido! ¡Ah! ¡Llega más! ¡Ah! ¡Llega más! ¡Ah! ¡Llega más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya se me había olvidado cuánto disfrutaba del castigo corporal! ¡Ay, madre! ¡Vais a tener que disculparme! ¡Ah, mierda! ¿Sigo en llamas? ¡Ejecutando protocolos de combate! ¡Au! ¡Eso no puede sentarte bien! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Mira! 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 ¡Esto da miedo, eh, ojete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grrr! ¡Uy! ¡Cremo! ¡La voy a liar! ¡Recoged lo que habéis sembrado! ¡Lo logramos! ¡Hora! ¡Que es que vaya bien! ¡C Estáν! ¡Esto está但是! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijaos! ¡Sorrente! Sí, Misterium. Hemos tenido problemas, pero misión cumplida. Buen trabajo, gente. Enhorabuena, niño nuevo. Ya eres miembro de los Colegas de la Libertad. Puedes acompañarnos esta noche en la misión de la comisaría. Está claro que la policía está comprada por quienquiera que dirija el crimen en la ciudad. Eso es. Allí encontraremos respuestas a lo que está ocurriendo. Bienvenido al equipo, amigo. Nos vemos esta noche. No cuentes que vamos a la comisaría. ¡Suscríbete al canal!